Esto, como continúa, y tienes que centrarte en lo siguiente, pues bueno, al principio lo pasas, sí, como tú dices, es un disgusto, porque bueno, el partido se nos puso para ganarlo, pero también es fútbol, hay que tener siempre en cuenta que tienes un rival que siempre quiere ganar también, al igual que nosotros, y bueno, pues cometimos, digamos, algunos errores que debemos de analizar, que es fútbol y se pueden cometer, y que debemos de intentar no repetir, y esto es así, a partir de ahí se analiza y se piensa en lo siguiente, porque yo creo que la realidad es que el equipo demuestra que está bien. Hombre, esperemos que el resultado sea diferente, hasta ahora, pues nos va muy bien con la Real en la Liga y muy mal en la Copa. A mí, a este cuerpo técnico particularmente, ya nos eliminaron dos veces, entonces a ver si a la tercera va la vencida y logramos pasar de ronda, sí. A ver, son competiciones diferentes, yo creo que partidos diferentes, y no cabe ninguna duda que para ellos tiene que ser, tuvo que ser un golpe moral muy importante ganar al Barça. Bueno, indica que es un equipo que tiene un gran nivel, pero que, bueno, hasta ahora no ha encontrado esa regularidad competitiva necesaria para sacar buenos resultados de forma continuada y que te coloca más arriba o más abajo en la tabla. Yo creo que la Real y nosotros somos dos equipos a nivel de estructura, de plantilla, de todo, bastante igualados. Estamos, yo creo que, en un perfil muy similar. Bueno, de hecho, así lo demuestra la competición la pasada temporada. En esta, en lo que es la Liga, nosotros vamos hasta ahora mejor, pero luego al final es cuando se hace el balance, allá por el 24 de mayo, que creo que es cuando acaba la Liga, y, bueno, queda más de la mitad de competición. Pero yo creo que somos dos equipos en líneas generales, con perfiles de futbolistas bastante similares, y de plantilla, y muy igualados, por tanto, se supone. ¡Gracias! ¡Gracias!